¡Soy feliz en que no vote él! ¡Eh! ¡Soy feliz en que no vote él! ¡Eh! En medio de las negociaciones entre el PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez se han convocado protestas ante las sedes del Partido Socialista de varias ciudades, incluida en la principal de la calle Ferraz de Madrid. Manifestaciones contra la amnistía y también contra los acuerdos con otros partidos para investir al líder socialista. En este Maldita la Hora hacemos un repaso por los bulos y desinformaciones que se han difundido sobre estas protestas y sobre la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, hablamos de qué hay que hacer legalmente hablando para convocar una manifestación y qué consecuencias puede tener no cumplir con la legislación. Soy Carmen Mesa y esto es Maldita la Hora. ¡Empezamos! Maldita la Hora. Carmen Mesa. Las manifestaciones en Ferraz también han traído consigo bulos y desinformaciones. Luisa Bernal, uno de los que más se ha difundido, asegura que los agentes de varios sindicatos de policía han pedido, supuestamente, desobedecer las órdenes del Ministerio del Interior tras los altercados ocurridos la noche del 6 de noviembre. Pero los sindicatos UFP, Jupol y Jucil nos aseguran que no es cierto. Tanto UFP como Jupol publicaron comunicados en los que pedían el cese o dimisión del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre. Pero en ningún caso piden a los agentes que desobedezcan las órdenes de sus superiores. Y precisamente una de las actuaciones de la Policía Nacional en la noche del 6 de noviembre es la que ha causado polémica en redes sociales. Se ha movido un vídeo en el que un agente antidisturbios usa, supuestamente, un bote de gas lacrimógeno contra los manifestantes. Según el atestado policial, que recogen varios medios de comunicación, la Policía Nacional sí empleó, primero, botes de humo inocuo y, más adelante, gases lacrimógenos. Ahora bien, en este vídeo en concreto, lo que se ve es humo y no gas lacrimógeno, según nos dicen los expertos. Por eso, los agentes que vemos en las imágenes se tapan con una simple braga de cuello y no con protección especial. Entiendo. Y hay otro vídeo que también ha circulado mucho en el que vemos cómo los agentes detienen a una manifestante que dice que tiene que irse con sus hijos. Pues este vídeo se ha difundido con mensajes que aseguran que la mujer del vídeo es la falangista Isabel Peralta, que es conocida por promover el discurso nazi en redes sociales y actos públicos. Pero es un bulo. Aunque Peralta sí que estuvo presente en la manifestación, ella misma salió a explicar en su canal de Telegram que no era ella la detenida del vídeo. Además, si comparamos la ropa que llevaba Peralta con la de la detenida, se puede ver claramente que no son la misma persona. Queda claro. Y otro personaje público que ha estado en una de las manifestaciones de Ferraz es el presentador Iker Jiménez, ¿no? Sí, en redes están circulando fotos en las que se le ve en la manifestación de Ferraz del día 7 de noviembre. Los mensajes con los que se mueven las imágenes afirman que el presentador fue a manifestarse. Pero lo cierto es que Iker Jiménez fue a grabar en directo su programa La estirpe de los libres para YouTube. Además, desde su perfil de Twitter ha aclarado que fue a emitir su programa y no como manifestante. Otro de los contenidos que se ha hecho muy viral es el que asegura que el país ha publicado un tuit en el que afirma que el gobierno de Pedro Sánchez está estudiando decretar el estado de excepción para evitar las manifestaciones contra la amnistía. Pero es otro bulo. La cuenta que difunde estos contenidos en Twitter no es el perfil oficial del periódico. El perfil se llama Lo País y en su biografía se identifica como cuenta parodia. No hay constancia de esas supuestas intenciones del gobierno de declarar un estado de excepción. Y por supuesto, el país no ha publicado nada de esto. No hay constancia y además, ¿puede el gobierno decretar el estado de excepción así como sí? ¿Cómo funciona esto? A ver, el estado de excepción es una medida excepcional, como su nombre indica, que solo puede decretar el gobierno si tiene autorización previa del Congreso de los Diputados. Es una medida que se declara en caso de alteración grave del orden público en todo o parte del territorio nacional con la finalidad de restablecerlo y que no puede prolongarse más de 60 días. Y ahora mismo el gobierno está en funciones. ¿Esto cambia algo? Según la ley de gobierno, un gobierno en funciones tiene que abstenerse de adoptar cualquier medida que vaya más allá de facilitar el normal desarrollo del proceso de formación del nuevo gobierno, salvo en casos de urgencia que estén acreditados o por razones de interés general. Pero esta norma no especifica qué papel debe jugar un gobierno en funciones de cara a un posible estado de excepción. Las convocatorias a estas manifestaciones de estos días se han hecho por redes sociales y canales abiertos de Telegram. Pero esto nos despierta una duda. ¿Qué es lo que hay que hacer para convocar una manifestación? ¿Hay que pedir permisos o no? Pues la legislación dice que las manifestaciones en la calle no necesitan de una autorización previa. Pero ojo, que sí deben ser comunicadas ante la autoridad competente. Y esa autoridad puede prohibirlas si considera que se podría alterar el orden público. Y en caso de que no se comunique, los convocantes de la protesta podrían ser sancionados. Vale, vale. No hay que pedir autorización, pero sí comunicarla. ¿Y en este caso, se han comunicado las manifestaciones en Madrid de estos días? Según nos ha explicado la delegación del gobierno en Madrid, de las protestas convocadas en la capital hasta el día 7 de noviembre, únicamente se comunicó la del lunes día 6. Y decías antes que las personas convocantes podrían ser sancionadas si no lo comunican, ¿cierto? Eso es. Si esas personas que convocan son identificadas, claro. La ley de seguridad ciudadana, la que llamamos coloquialmente Ley Mordaza, establece que si las molestias que se le causan a la ciudadanía por las manifestaciones no son proporcionadas, se podría sancionar a los convocantes. En este caso, se consideraría una infracción leve, lo que conlleva multas de 100 a 600 euros. Y con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias al equipo de Maldita.es por su trabajo y a Luisa Bernal por darle forma a este podcast. A vosotros, gracias por estar ahí al otro lado una semana más. Hasta pronto. Maldita.es por su trabajo y a Luisa Bernal.es por su trabajo y a Luisa Bernal.es por su trabajo. Gracias por ver el video.